... Estamos viviendo una evolución permanente de todo lo que es la industria audiovisual... ...con las plataformas, con... Hoy día es cuando más cine se ve y cuando más películas se ve... ...se consumen millones de películas al día, millones de películas al día... ...y sin embargo la gente ha dejado un poco de ir al cine precisamente por eso... ...porque se consume muchísimo cine. Tienes también la posibilidad de acceder a cualquier cine desde cualquier parte del mundo... ...entonces esto es una gran ventaja, tenemos que equilibrar modelos de negocio. Facilidades a través de internet ahora sobre todo, yo la experiencia que tengo... ...sobre la distribución es ir dando pasos y abrir un abanico... ...no dejarlo solo en uno. En el caso del cine independiente tienes que tener varias puertas abiertas. Y al final lo que haces es buscar un poco el público... ...ver por los medios que se mueven y sobre todo a nivel de promoción... ...por la parte que me toca a nivel de promoción online es mucho trabajar con... ...con medios afines, como pueden ser portales de cine o medios generalistas, periódicos. Cuando tú normalmente eres a lo mejor un director de novelas, has hecho tu primera película... ...pues es difícil que puedas vivir de eso, pero yo creo que la clave... ...es saber qué es lo que quieres hacer y en cada una de ellas mostrarte tú mismo... ...porque entonces en realidad no va a parecer que trabajas en tantas cosas... ...sino que estás trabajando por todos lados. Lo que se puede aprender de una película de género, y en este caso del arte de terror... ...es precisamente a hacer cine diferente, nuevo y a contracorriente. Una buena parte de estas películas tienen una técnica detrás estupenda, maravillosa... ...de planificación, de iluminación, de trabajo con los actores. Hay que partir de la educación, de la concienciación y de la divulgación... ...para que todos seamos conscientes de que hay que respetar la propiedad intelectual. Por supuesto, tener una oferta legal que atraiga al público... ...y que le dé la oportunidad al público de acceder a estos contenidos de manera legal... ...y a precios económicos, como está sucediendo. Y la tercera parte es tener una legislación adecuada, que ahora afortunadamente... ...en España la tenemos y aplicarla para los casos más graves de piratería. ¡Gracias!